Drama, acción, suspenso y mafia Así fue el regreso del Pompaguin a las series BL en GMMTV Hola besties, ¿cómo están? Yo soy Jesús y sean bienvenidos una vez más Aquí, a su casita, al rincón BL Besties, el día de hoy les traigo 5 razones para que tú veas Never Let Me Go El comeback del Pompaguin que se iba a estrenar desde el año pasado Pero a finales del 2022 por fin la tuvimos y hoy te la vengo a recomendar Pero antes de comenzar te recuerdo que te suscribas a este canal Actives la campana de notificaciones para que el YouTube te avise cuando hay nuevo videito Y darle pulgar arriba Además de que me sigas en Twitter e Instagram donde me encontrarás como Ahora sí, vamos a comenzar Pero si no sabes de qué trata Never Let Me Go No te preocupes, no le cambies de video porque aquí también te voy a contar Palm es un joven que trabaja en un pueblo pesquero Que cierto día su vida cambia ya que se tiene que mover a la ciudad Para trabajar como guardaespaldas del joven noendiao Además de estudiar en la misma escuela que él Palm será el sirviente y guardián de noendiao Quien deberá hacerse cargo de los negocios de su padre Luego de que éste fuera asesinado Pero el padre de noendiao era un jefe de franquicias de populares hoteles en Tailandia Así que las envidias no se la pondrán fácil Es que un tema de las envidias y problemas familiares Es un factor muy importante dentro de esta historia Y que jugará como determinante para la vida de noendiao Ahora con este panorama un poco más general de esta historia Comenzamos con el primer punto para que tú veas esta serie Y es el concepto No es ninguna novedad que las tramas de mafiosos Se volvieron muy populares desde el año 2021 Pero GMTV tomó el riesgo al presentarnos su propia visión De lo que es la mafia y la acción Siendo el pompa win los encargados de protagonizarla Y es muy increíble como esta empresa tomó la iniciativa De darnos un concepto completamente diferente a lo que había hecho con el BL Y entregarnos una serie llena de acción De suspenso y de adrenalina Además del toque romántico que GMTV siempre nos ha regalado En las historias de BL Junto a esto la versatilidad del pompa win Hablando de los protagonistas Ver la evolución actoral de los chicos es gratificante Los conocimos en Fish upon the Sky siendo una comedia romántica Pero aquí dan un giro de 360 grados Despejándose de las comedias románticas Y adentrándose a las historias de mafia y acción Ver al pompa win madurando Y saliendo de una zona de confort Que es la serie SBL de comedias románticas Me llena de mucho orgullo Ya que es evidente el gran avance que han aprendido a lo largo de estos años Porque Fish upon the Sky si no estoy mal se estrenó en el 2021 Entonces ya pasaron como dos años desde esta historia Y verlos en un concepto completamente diferente Con personajes muy diversos Fue exquisito de ver en pantalla Junto con los personajes secundarios Y es que les seré sincero como siempre La pareja secundaria en conjunto no son lo mejor Quedan completamente opacados por los protagonistas Pero como personajes secundarios Los dos son muy buenos Tanto el personaje de Chimón Que interpreta como este interés amoroso O el triángulo en discordia Entre la relación de Palm y Nuendiao Como Pear que es el primo de Nuendiao Y quien tiene mucho que ver con esta envidia familiar Que recae entre el protagonista Ambos personajes secundarios van apoyando Y soportando la trama De igual manera la mamá de Nuendiao Es un personaje que se muestra fuerte entre todos Pero es muy vulnerable Y ni hablar de la mamá de Palm La cual tiene muchas caras Y logras comprender su situación Y al mismo tiempo encariñarte con ella Pasamos al cuarto punto Y es la instrumentalización occidental Y es que la mayoría de las series VL Nos presentan música tailandesa Dentro de sus producciones Ya que es un poco más barato A cuota precios Y le da esta ambientalización común Dentro de los VL tailandeses Esas canciones regularmente son De los mismos actores O de artistas independientes Pero Never Let Me Go Lo hizo diferente Ellos introdujeron a su musicalización Letras y melodías Mayormente en inglés Y esto le dio un toque especial A todo lo de la serie Se mostró más globalizada Fue algo que me agradó bastante Y no es común realmente verlo Y escuchar, ver las escenas Comprender la letra Les dio un giro completamente diferente A lo que podría haber sido la historia Si nos dieran un host tailandés Esto en conjunto con la paleta de colores Muy neutra En tonos fríos Se me hizo muy bien ejecutado En sí la producción Pero en especial la musicalización Estuvieron muy bien logradas En Never Let Me Go Y yo sé que tú También lo vas a disfrutar Y por último El drama El drama Porque qué es una serie bien Sin un buen drama Y aunque sí Conocemos al villano de la historia En los primeros capítulos Y no es ningún misterio Vemos todas las repercusiones Y consecuencias Que este villano genera Toda una guerra de poder El drama de Pam Inuendiao Y cómo descubren y experimentan Su sexualidad Es muy ratificante de ver Su química es increíble Los momentos de tensión Se manejan bien Y sobre todo Las indecisiones de los personajes Denotando Que están viviendo su juventud Y que están más confundidos Que cualquier otra cosa Comprendemos que al final de cuentas También son personas Que también tienen Sus propios problemas Sus propias dificultades Al momento de tomar una decisión Y la verdad Es muy bueno Porque podemos Compaginar con ellos Y siento que Al ver esta serie Tú también lo vas a hacer Y pues si Vestis Ya con eso Les doy 5 razones Para que tú veas Never Let Me Go No te olvides Que esta serie Está completamente gratuita Y con subtítulos En diferentes idiomas Aquí en el canal oficial De YouTube De GMTV Para que no Te la pierdas Deja en los comentarios Si tú ya viste Never Let Me Go Qué tal te pareció Y qué otra serie Tú quisieras ver En estas 5 razones Para que otra gente Pueda disfrutarla Besties Fue un placer Estar con ustedes Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau